hola ser divino bienvenidos a canal tarot medio namasté para ustedes vamos a comenzar con una lectura si por favor ser divino siéntete cómodo que vamos a comenzar no te olvides por favor que utilizo la campana la campana es una energía de alta frecuencia que abre portales que me permite a mí traerte a ti mensajes de tus maestros ascendidos de tus seres divinos que ya han trascendido de tus seres queridos que ya han trascendido porque porque digamos que de este lado te yo soy una medio un parlante una medio de comunicación y de incorporación si estamos mezclando un poco las cartas mientras les cuento quiero también contarte que en el momento en que yo utilice la campana quiero que por favor ser divino no te asustes que no seas prejuicioso o prejuiciosa de las cosas que no entienden siempre les enseño a las personas del canal pero si eres nuevo te cuento de que el sonido de la campana cualquier campana del mundo inclusive puedes comprarte una para ti el sonido de la campana es como es como tiene la vibración de las olas del mar si ustedes cuando van al mar se sienten calmos se sienten como protegidos y sus tres bajas bueno la campana tiene misma frecuencia la campana lo que hace es conectarte a ti mismo con tu poder y con tu potencial de ser divino por eso yo te digo ser divino porque porque eres todo está dentro de ti es necesario que tú lo entiendas otra cosa que te digo siempre por favor en el momento de la campana agradece agradece por lo bueno y por lo malo que está pasando en tu vida porque es la primera situación que debes aprender cuando agradeces abres ese portal para que te lleguen las situaciones que manifiestas que sueñas que puedas que puedas manifestar y que eso tenga merecimiento para que tú lo logres porque si no tienes merecimiento eres una persona agradecida con lo que te pasa en la vida y déjame decirte que no hay manera de que pidas y que eso llegue primero la primera agradece así que mientras toco la campana por favor concéntrate ser divino y medita hora y agradece literal ahora sí va campana perfecto vamos a preguntar entonces cómo están tus energías para el día de hoy en estas lecturas atemporales también te invito a ver mi otro canal ser divino energía para mí estar divino por favor te invito a ver mi otro canal que me vas a dar de frente en el otro canal se llama taró medio atemporal es un canal donde estoy subiendo y dónde está tu energía ser divino está con oh santa madre opa opa muy bien yo me quejé y saltaron tus energías perfecto así me gusta tenemos para comenzar te estaba diciendo que mi otro canal canal taró medio atemporal es un canal en donde yo estoy subiendo vídeos de los primeros nueve meses de canal así fue que me manifestaron la intención no lo entendía mucho de principio pero luego lo entendí por las comunicaciones que me llegan por correo sí gracias 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 por esa comunicación esas cartas maravillosas que me llegan bueno empezamos con tu lectura tenemos la reina de bastos y tenemos el dos de bastos es como que es como que vienes haciendo un inventario de todo lo que has transitado lo que has aprendido y lo que debes aprender creo que estás pronto a cerrar un ciclo si la carta del mundo no lo había visto y sabía la carta del mundo la paz carta de la conclusión está hablando de que estás pronto o pronta para cerrar un ciclo que bonitas cartas a cerrar un ciclo la carta del juicio para que eso implica una gran transformación en ti que te va a llevar a la felicidad completa la carta del sol son tres arcanos mayores ya casi acá tengo el cuarto arcano mayor y el quinto arcano mayor bueno qué hago yo cuando tengo tantas cercanos mayores en la lectura la carta de los condicionamientos la carta de capricornio la carta del diablo junto con la carta del sol esto se va a armar un tema cierras ciclos es un cierre de ciclos con amor o sea no es que cierras el ciclo con dolor no 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 cierras con amor para algunos tiene que ver con una persona sí y comienzas otro pero comienzas otro completamente feliz con otra persona quizá aquí hay dos personas vamos a ver qué es lo que te dice luego el tarot pero a ver repito y digo hay un cierre de ciclos con amor un cierre del ciclo que te va a habilitar a ti a vivir en el presente a focalizarse en el aquí en el ahora no te vas a adelantar y correr no 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 es como qué es como que estás disfrutando de cada momento que es interesante muy interesante me gusta mucho estás como aquitando tu mente ahí está estás aquitando tu mente la suma sacerdote isa estás como aquitando tu mente es como que estás miren esta energía es como que cierras los ojos y estás en paz contigo mismo contigo misma estás disfrutando mucho de como que una persona que no se adelanta al futuro no está preocupada o preocupada con lo que va a pasar en el futuro porque está en su momento de total felicidad contigo misma si la suma es una energía que no necesita de otras personas para ser feliz y en esa energía estás hoy súper empoderado y súper empoderada y si no estás no vas a estar porque aquí hay algo que se cierra para siempre tiene que ver en algunos casos tiene que ver con el comienzo y el reactivar algo que tiene que ver con el dinero con la economía en otros casos algo que tiene que ver literalmente con la espiritualidad si eres una persona que tiene muchísima intuición muchísima es como una cosa que casi que diría conoces todos los secretos ocultos de este mundo tienes una misión poderosísima poderosísimo para cumplir reina de oros tienes como una misión de ayudar a otros si de despertar a otros de crear una red una red grande una red de conciencia una red amorosa una guía grande una guía que no solamente sea en lo espiritual sino también en lo empresarial es como que vas a guiar o tienes esa gran misión y siguen y siguen los cercanos mayores es como un gran renacer pero que tampoco lo haces en forma acelerada es como que tú ya sabes eres consciente de lo que eres y cuando una persona es consciente de lo que tiene de lo que es actúa con la templanza actúa calmadamente controlando tus bajos instintos controlando tus necesidades de 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 ya 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 si controlando todo eso porque vienes con una vienes con una energía de mucho mucho autocontrol esa es la palabra clarifícame la carta del diablo por favor vamos a ver qué me dice esa energía o qué personas hay una persona acá que me está representando esta carta habla de vamos a ver qué personas están en tonalidad personas que están en la energía por favor gracias guau la carta de los amantes personas y con razón y el rey de copas dios querido hay un amor hay rey de copas sota de espadas comunicación y la carta de los amantes literal literal yo vi que había una energía de mucha pasión aquí de mucho fuego pasional de muchas relaciones a pesar de ser una persona que estás viviendo un excelente tiempo de gran felicidad personal en todas las áreas y así a pesar de eso te estás dando tiempo guau te estás dando tiempo a vivir un gran amor si no lo estás haciendo lo vas a hacer es como que abandonaste esa sensación de soledad es como que quieres pasar del 9 de oros al 10 de oros es como una energía que dice bueno yo ya sé lo que soy yo ya tengo la economía cubierta yo ya en cerré ciclos del pasado ya me reformé ya me trabajé ya trabajé en mí ya encontré la felicidad dentro de la soledad dentro de la tranquilidad propia ya modulé ya templé mi carácter ya aprendí en la economía ya estoy tranquila o tranquilo es una persona sos una persona que en este momento está con la economía bastante resuelta si no está resuelta lo va a estar sí entonces cuando se da todo esto reina de bastos en la economía en el trabajo es cuando tú empiezas a observar y decir quiero tener a alguien con con quien compartir y aquí está este rey de copas este rey de copas si tú no lo conoces aún ese rey de copas lo conocerás quizá por redes sociales o alguien de tu entorno que se va a comunicar contigo a través de redes sociales sota de espadas los amantes hay un amor si tienes pareja si tienes pareja es un amor que se proyecta mucho para el futuro es un amor que va a acelerarse es como que pasa otra etapa ay ser divino no me entres con la duda porque si ahí si nos entramos a complicar porque la cosa viene muy bonita demasiado bonita para que me entres con la duda la suma de charrotiza no duda así que por favor concéntrate vamos a preguntar a y bueno está bien cuatro de oro hay alguien que no te va a soltar no piensa soltarte por nada del mundo va a volver si hay alguien del pasado no me habla del pasado me habla de algo nuevo es como que se reactiva algo nuevo es alguien que no piensa soltarte por nada del mundo es como que te llevan el corazón así aferrado aferrada no no es algo obsesivo no es algo muy bonito es como que es como que ustedes se conectan telepáticamente si hasta puedo decir que en los sueños se juntan en el momento de dormir en el momento de dormir el alma y el espíritu trasciende sale del cuerpo y se reencuentran con las personas amadas eso es en todas las áreas y si te interesa estos temas por favor vea mi canal taró medio una temporal que ahí tienes vídeos en conversando con una medio busca la lista de reproducción que yo hablo mucho de almas gemelas o de o cómo sucede el mundo espiritual en realidad cuando dormimos cuando dormimos en realidad no dormimos en realidad estamos liberando nuestro espíritu de nuestra materia y el espíritu sale en búsqueda de aquellos que ama o o sale a vivir los problemas que todavía no ha resuelto por ejemplo si tienes un vicio no estoy hablando de que lo tengas estoy dando un ejemplo si tienes un vicio o si tienes un problema adictivo o tienes energías negativas en tu en tu vibración cuando duermes tú te vas a buscar solito sí porque el espíritu es independiente va a buscar energías similares si eres una suma sacerdotisa que lo eres tú ya conoces estos temas tú ya nada hay oculto para ti tú ya sabes que debes resguardar tu energía en el momento de dormir no sé por qué salí con todo esto si ustedes escríbanme a mi correo si ustedes les resuena lo que acabo de decir no sé por qué estoy hablando de esto nunca he hablado de esto el tema es que acá hay dos personas que se miran con mucho amor hay una comunicación almática hay una comunicación de otras vidas y de otras vidas que es casi que innecesaria en las palabras ustedes simplemente se miran y se conocen se saben se saben se sienten se conocen hay mucho fuego acá hay mucha pasión y hay mucha tranquilidad si hay mucha tranquilidad haz de copa le estoy diciendo hay mucho amor quiero saber qué va a pasar con esta que hay mucho amor no puedo preguntar qué siente tu personita especial porque acá hay mucho amor hay mucha felicidad hay mucha hay algo concreto a ver déjame preguntar me está todo claro tu lectura es muy clara si es muy muy lo único que tengo para decirte es que no te adelantes no corras porque en cada instante en cada instante es real y único no hay nada más o sea lo que estás pensando es lo que va a pasar o sea no te adelantes no corras no te trates de acelerar lo que sucede este sol esta felicidad con esta persona va a llegar ya te digo no a esa persona no te va a soltar hay un reencuentro el juicio si están separados casi que diría que ese reencuentro va a ser wow el carro hay una persona que llega a ti llega a ti de cualquier manera si eres soltero soltera es un comienzo de un gran es como que concluyes una vida con el mundo o concluyes una forma de pensar sí porque es como es como que amoldas tu carácter siento una persona que aprendió o está en ese proceso de no ser tan acelerado o acelerada o no permitir a los demás ese tipo de reacciones es una persona que está eres una persona mi ser divino una persona que está en proceso de gran metamorfosis pero no lo estás haciendo desde desde el ego no lo estás haciendo desde desde el amor me vuelven a decir desde el amor bueno déjame buscar el le normal la pregunta que quiero hacer es que me clarifique se acuerdan que habíamos dicho que yo iba a preguntar qué es lo que había cerrado bueno esta es la duda que me gusta a mí me gusta escudriñar vamos a preguntar qué es lo que mi ser divino está cerrando y está cerrando un ciclo hoy está cerrando un ciclo de un ciclo de la luna la llave y el perro está cerrando un ciclo de de angustias o de incertidumbres o de cosas ocultas y la está sacando a la luz la llave implica que vas a abrir un nuevo 33 33 32 18 la llave está esta esta energía es lo que yo estaba sintiendo es como que vas a abrir un mundo nuevo vas a abrir por qué vas a abrir por qué es que vas a comenzar ese ciclo nuevo porque te decidiste o te vas a decidir vivir situaciones nuevas por qué porque ya tienes la paz ya ya concluiste tu proceso y si no lo concluiste lo vas a hacer si te vas a mirar te vas a aceptar el sol la luna y el sol el divino masculino y el divino femenino es como que vas a hacer las paces con tu sol y con tu sombra se acuerdan que les hablé desde el principio como que había un carácter un temperamento que se estaba como como controlando pero no controlando por ser consciente sino controlando porque ya es estás en un gran desarrollo de gran inteligencia emocional esa es la palabra que no me salía una gran inteligencia emocional que no se permite entrar en situaciones de negatividad o situaciones de personas negativas ya no se permite ya sencillamente estás en un momento en que te priorizas completo te priorizas por completo me gusta mucho tu energía de suma sacerdotisa me gusta mucho bueno me volvió a salir si en la carta del diablo ya me salió me volvió a salir acá y la quiero ver porque esto 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 es importante quiero que vean esta carta quiero que observen es él es lo de lo que va a pasar después en un principio en esta energía tú estabas como atado o atada y no sabía si vas a poder tener coraje para enfrentar esta pasión o esta nueva vida o este nuevo cambio o este nuevo reinado del dinero el capricornio habla de cosas tóxicas sí de vicios y de cuestiones tóxicas por eso hablé quizá de vicios antes es verdad pero también habla en cuanto al amor de un amor muy pasional acá hay un fuego acá hay un fuego que lo que va a hacer es reactivar ese fuego las relaciones van a ser muy muy sexuales muy me salta la palabra estimulaciones ustedes lo aplican como se como se debe a su realidad si clarifícame un poco más estimulaciones estimulaciones sí pero no es en soledad no veo que sea de soledad es como nueva vida así clarifícame por favor el rey de copas el rey de copas y la carta de los amantes vamos a buscar qué va a suceder con esta persona que si está en tu vida ya en este momento es una persona muy tierna es una persona que viene con los sentimientos en la mano quiero saber qué va a pasar con esta persona y este amor en el después en el tarot del después que va a pasar que hay por favor me salió medio mazo esta persona avanza se tira se arriesga deja atrás un gran dolor pelea con sus demonios y viene transformado guau qué belleza esta carta quiero que lo observen porque es espectacular es un nuevo comienzo lo dije desde entrada con la carta del mundo o sea saltó saltó y está disfrutando de lo que hizo si está por caerse en el abismo sí pero la persona está feliz o sea se va a arriesgar se va a arriesgar a venir a ti o tú te vas a arriesgar a ir a él o a ella en los demonios y los miedos que tenía esta persona o tú ya se terminan se acuerdan que les dije que van a pelear entre las sombras bueno es un 10 y es un 9 ya estas cuestiones de pensamientos o bloqueos limitantes se termina es el 10 después del 10 empieza el 1 es el 9 acá hay la guerra como diciendo algo así bueno estos pensamientos ya los controlo yo es algo que muere hay algo que muere la carta de la muerte hay algo que muere para avanzar algo nuevo o alguien nuevo que llega también depende de tu circunstancia hay algo que muere para que algo nuevo entre a tu energía hay algo que termina un dolor que termina una una pelea con tus propios pensamientos para que la vibración tuya comience a reinar con esta carta que salió adelante que es la inocencia el amor y la felicidad yo casi que estoy disfrutando contigo de este de esta lectura así porque hay mucho 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 de siento una gran siente un aroma a flores siente un aroma a flores a rosa no esa rosa esas flores como de campo no sé qué querrá decir pero siento aroma de flores de campo exacto esto es rompe con los hábitos negativos este es el ciclo que tú estás haciendo este es el ciclo de concluir estás concluyendo hábitos y rompe hábitos negativos es aquellos hábitos que ustedes tienen y que tenemos mucho los seres humanos de decirse ese diálogo interior de auto criticarse de auto juzgarse de auto boicotearse y de tener esos complejos que que tenemos que ir sacando barriendo esos hábitos que dice sé consciente de una práctica negativa que merma tu poder y trata de cambiar esa situación podría ser tener pensamientos negativos comer en exceso o llegar siempre tarde tu objetivo del día de hoy es reconocer que cambiar o liberarse de hábitos improductivos puede suponer un reto y ser incluso desagradable pero es esencial que lo hagas es necesario que salgas de esto y lo vas a hacer porque acá ya se termina hay gente que llega a recogerte digamos de un gran dolor concluyes ese dolor sí y ese momento es un reto es un desafío que lo tienes y te puedes llegar a concluir con éxito ese desafío la llave lo tienes tienes la llave tienes la conciencia quiero saber qué es lo que tenemos aquí para concluir con tu lectura mira tienes el cierre y las personas que te van a ayudar a lo que termina para comenzar algo nuevo y el coraje luego tienes déjame recoger las cartas del tarot aquí vamos a ver porque tienes un montón de energías a tu disposición que quiero que lo veas aquí aquí y aquí es que te saltaron muchos arcanos mayores los arcanos mayores habla de una energía que lo vas a vivir sí o sí sí es como que te dice el universo mira ser divino a mí me gusta mucho los pensamientos todo bien todo genial pero esto viene sí o sí es como que no te va a pedir mucho permiso si tienes el cuatro de oro hay una persona que sé o tú te aferras mucho a un nuevo tiempo te aferras al que quieres ese nuevo tiempo y lo vas a tener hay redes sociales conectadas puede ser que tengas un gran triunfo en redes sociales un comienzo de no ser creador de contenidos eso va a avanzar rápidamente te va a dar mucho dinero te va a centrar como persona el amor está a tu disposición y esa persona te ama con locura eso es así conclusión leyendo literal la felicidad en tu está en tus manos esta persona tiene una comunicación contigo telepática la templanza las cosas se van a dar a su tiempo divino hay un cierre de algo para comenzar a ser tú mismo hay un reencuentro aquí nuevamente el reencuentro si las posibilidades son muchas y también en lo laboral las puertas se abren tienes la llave para sacar los secretos del baúl tienes personas fieles que llegan a tu vida para traerte felicidad casi que literal estoy leyendo estas cartas para ti ahora sí nada más te